que es para mejorar el trabajo con ellos. Por ello celebramos el Día de la Tierra y trabajamos en instituciones educativas como tanto a ellos. Las interpretaciones de la Desarrollo de la Política Nacional se centraba por el mismo bataleón y se hacen en diferentes programas y seguimos con la participación constante con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos nos encargados de colaborar cuando hay una erradicación no autorizada por la corporación y hay que hacer ese control de la parte rural también. Ya en el programa 2, que es el de Recurso Ídico, nosotros hemos dado 23 aprobaciones para el diseño de sistemas de tratamiento de ajores y rurales en zonas rurales. Se dio un concepto para compra de crédito por 211 al municipio de Tumboa en el cual fue en el sector más adecuado donde se compró ese crédito para la sesión precisamente del acueducto de acá y de Tumboa. Y otro relacionado por el agua tenemos por ejemplo los divertimientos de acuarecedores en el 4º concepto. Gracias por ver el video.